Que no se equivoquen, que en este partido está la estirpe de Manuel Bonilla, la estirpe de Tiburcio Garías, la estirpe de Juan Manuel Gálvez, la estirpe de Ricardo Zúñiga y la estirpe también, porque así me siento, ser Rafael Leonardo Callejas, acompañado por el pueblo entero en la búsqueda de su propio destino. Atlanta, Estados Unidos el expresidente de Honduras, de 1990 a 1994, Rafael Leonardo Callejas, falleció este sábado a los 76 años de edad de un paro cardíaco en un hospital de Atlanta, Estados Unidos, tras haber sido internado la noche del viernes. Es con profundo dolor que informamos que nuestro amado esposo, padre y abuelo ha emprendido vuelo hacia los brazos del señor, publicó en una declaración Norma Gaborit de Callejas, esposa del exgobernante. Nacionalistas lamentan fallecimiento de expresidente Callejas Callejas, graduado en Economía Agrícola de la Universidad de Mississippi, que gobernó a principios de la primera década del 90, implantó el modelo neoliberal, una política de achicar el aparato estatal y privatizar los servicios públicos en Honduras. En el gobierno siguiente, del presidente Carlos Roberto Reina, fue acusado por corrupción pero a través de los años los tribunales lo absolvieron de los delitos. Sin embargo, en 2015 fue acusado por la Fiscalía de Nueva York en la Corte del Distrito Este por recibir sobornos para negociar contratos con una compañía de marketing con sede en Florida por los derechos mediáticos y de transmisión de los partidos de la selección de Honduras durante su ejercicio como presidente de la Federación del Fútbol del País Centroamericano, cargo que desempeñó durante 13 años. El tribunal había convocado a Callejas el próximo 5 de mayo para dictarle sentencia, después de posponerle la fecha al someterse a intervenciones quirúrgicas a causa de leucemia. Hasta 20 años afrontaba Callejas por delito en el caso Fifagate durante la gestión de Callejas, Honduras volvió a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, después de haber estado por única vez en España 1982. En la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras, fue reemplazado por el abogado de profesión Alfredo Auit, quien también está preso en Nueva York por la participación en el escándalo de corrupción en la FIFA, en el que resultaron implicados los más altos dirigentes del organismo que regenta el fútbol en las Américas. Comunicado de la familia de Rafael Callejas sobre su muerte Comunicado es con profundo dolor que informamos que nuestro amado esposo, padre y abuelo ha emprendido su vuelo hacia los brazos del Señor con la certeza que el Redentor lo ha recibido en su inmensa gloria. Gracias por la solidaridad, amistad y cariño que hemos recibido durante estos años de inmenso dolor como bálsamo a nuestra pena y ahora al enorme vacío que ha dejado Rafael Leonardo en el seno familiar. Lloramos el desaparecimiento físico del extraordinario padre, amoroso esposo, abnegado abuelo, cariñoso suegro, inigualable hijo, dedicado hermano y extraordinario amigo. Su sonrisa llena de vida la ha desdibujado la muerte, pero ha quedado grabada en nuestras mentes y corazones con los recuerdos inolvidables de toda una vida de entrega a la familia y al país. Su presencia física ya no la tenemos, pero su presencia espiritual nos acompañará siempre para que nos mueva cada día a darle lo mejor a Honduras. Dale Señor el descanso eterno, descanse en paz nuestro amado Rafael Leonardo Callejas Romero, recibe nuestro amor, adiós Rafita, Norma Gaborit de Callejas e hijos.